El secretario del Ayuntamiento, José Yeren Acano, el cínico Fernando Sánchez y el director jurídico, Ignacio Ramírez, sostuvieron una reunión con una comitiva de la manifestación presentada la mañana de este jueves a las afueras de Presidencia Municipal, en donde la ciudadanía exigía se respetaran las tarifas preferenciales de los adultos mayores y estudiantes sin contar con la tarjeta CIBE. José Yeren informó que se sostendrá nuevamente otra reunión y que por el momento se acordó que se estará trabajando en la implementación de una tarjeta que simplemente sea de identificación y no de recarga para que le respeten el pago de los cuatro pesos a los adultos mayores. Estamos en el proceso y espero que para la semana que entra tengamos ya información, porque esto tiene que ver con adecuar el sistema. Entonces yo espero que para la semana que entra tengamos alguna respuesta por parte de la empresa y nos diga exactamente para cuándo pudiéramos tener. Yo espero que sea pronto. Refirió que realizarán mesas de trabajo con el fin de explicarles al funcionamiento de la tarjeta y que ellos se familiaricen mejor con el sistema. Puntualizó el secretario que sí existen algunas fallas y es por ello que deben de darles a conocer para darle solución. Sin embargo, explicó que se quedará por el momento las tarifas iguales hasta que se pueda dar el seguimiento puntual de cada una de las peticiones. Esto es hasta en tanto podamos generar esa tarjeta nueva. No, ahorita estamos trabajando nada más sobre la de adultos mayores que es donde está más la queja más sentida en el caso de ellos y sobre eso estamos trabajando. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Carina Ramírez.